Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy vamos a conversar de un caso de negocio muy interesante. Las tendencias mundiales indican que las empresas familiares tienen un alto índice de éxito en el mundo. En Venezuela hay un caso muy interesante que es el caso de la emisora radial La Nueva Mágica de la familia Ron Pedrique y la familia Geller pues realizaron esta iniciativa con mucho éxito y están renovando todo lo que implica el tema de comunicaciones radiales. Por eso tenemos hoy con nosotros al señor Salomón Ron Pedrique Geller quien es el vicepresidente de comercialización de La Nueva Mágica. Bienvenido Salomón, muchas gracias por estar en Gerencia para Todos. Un placer Rafael. Salomón, cuéntanos un poco la historia de la emisora mágica, originalmente mágica, ahora La Nueva Mágica. ¿Cómo surgió esa iniciativa en tu familia? ¿Por qué se fundó? Bueno, Mágica es una emisora de radio fundada en 1989. Involucró muchísimo esfuerzo de parte de mi madre y de mi padre, que en paz descanse, Leonardo Ron Pedrique, Amalia Geller, mi mamá. Ellos fundaron esta emisora en 1989 tras mucho esfuerzo porque era difícil crear un medio de comunicación y siempre lo ha sido. Solo el hecho de crear un medio de comunicación es algo que merece mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y me acuerdo yo que estaba pequeño y ellos intentaron buscar los recursos y los créditos para poder comprar lo que eran las antenas y todo lo que es la primera etapa de la radio como tal. Ellos fundan Mágica 99.1 FM en el 89. Y Mágica ha pasado por tres etapas. Mágica tuvo unos 10, 12 años. Su primera etapa fue la etapa de crecimiento. Luego hicimos una sociedad muy exitosa con el ya fallecido también Sergio Gómez Letón. Y creamos un producto llamado Frecuencia Mágica. Y recientemente, ahorita, 2011, finales del 2011, entramos a una nueva etapa de Mágica que se llama La Nueva Mágica. Y es La Nueva Mágica porque definitivamente la renovación es una parte fundamental dentro de cualquier empresa y sobre todo las empresas PyME para siempre estarse constantemente renovándose y buscando la excelencia, buscando siempre ser mejores. Eso en esencia es las tres etapas que ha tenido la radio y por supuesto en estas etapas hemos contado con el apoyo y la ayuda de personajes excepcionales que siempre han estado vinculados a los medios de comunicación. Y definitivamente, mira, ha sido una experiencia maravillosa desde su fundación hasta hoy en día que seguimos, como quien dice, dando buena radio para Venezuela. ¿Cómo han logrado ustedes esa integración familiar para darle continuidad a un proyecto? Eso es algo que requiere, usando los términos de la radio, cierta magia para que sea eficaz. ¿Cómo han logrado eso? Mucha magia. Primordialmente yo creo que es una cuestión de paciencia, de mucho amor y de tolerancia. ¿Por qué? Porque definitivamente no es fácil. La radio es un mundo bastante complicado en el sentido de que no hay descanso. Es constante. Las 24 horas del día yo puedo estar de repente en el programa de radio, como puedo estar atendiendo a algún cliente. Como de repente me llama un cliente a las 11 de la noche y yo igualito tengo que atender el teléfono y atenderlo. O sea, que no existe un horario como tal. Siempre hay una emisión ya sea de música, de buena música, de noticias, de temas interesantes. Y definitivamente, mira, es un mundo que te apasiona, que te enamora. Y yo he tenido el privilegio, la oportunidad, el chance de crecer en el medio radio desde pequeñito. Desde que nací, pues básicamente nací rodeado por artistas de radio, por el mundo mágico de la radio. Y ha sido para mí un honor, además de, bueno, el aprendizaje con Amalia Heller, la fundadora y presidenta actual de Mágica, y el de mi padre, Leonardo Rompedrique Heller, también fue un apoyo constante, mucho amor y mucha tolerancia para evolucionar en lo que hoy en día está considerado como uno de los mejores medios del país. Háblanos de eso, precisamente. ¿Cómo ha sido la evolución de Mágica en cuanto a su penetración, en cuanto a su crecimiento en sintonía? ¿Cómo han logrado ese éxito? Sí, definitivamente la emisora, como te comenté, ha tenido sus tres etapas. Y siento que la constante renovación ha formado parte fundamental dentro de lo que ha sido el éxito de la emisora. Hubo un periodo donde al principio la emisora era un concepto para una ciudad como Caracas, que era una ciudad, oye, donde siempre ha habido, pues, día a día, ajetreado. Y Mágica nació como un concepto de calma para la ciudad. Un concepto de aprendizaje, de enseñanza, de buena música, una música muy suave. Después entramos en el periodo de lo que era Frecuencia Mágica. Y en Frecuencia Mágica hubo un cambio que yo creo que también nos ayudó muchísimo, que fue que nosotros empezamos a poner música en español y en inglés. Y además, creo que fuimos un target un poco menos adulto. Teníamos figuras de mucho ranking aquí a nivel de lo que es la gente de los medios. Y ahorita, en esta última etapa, hemos logrado darle a Caracas una gran ayuda en cuanto a lo que tiene que ver con la ciudad actual. La ciudad actual que vivimos es una ciudad que definitivamente hay colas por casi todos lados. Entonces, dentro de la nueva sociedad, tenemos, vamos agarrados de la mano con la gente de la Máquina Turugla del Aire, con Alejandro Cañizales, que fue, pues, Pilar en todo lo que tiene que ver con el tránsito desde un helicóptero. Incluimos también a tu amigo Vial, que es un personaje que va en una moto y también te va indicando por dónde debes meterte y por dónde no, que es Luis Alfonso Palacios. Y hemos integrado hoy un grupo bien selecto y bien interesante de locutores que día a día dan de verdad lo mejor de sí para llevarle a Caracas una emisora muy buena, una emisora con muy buena música. Contamos con nuestro director Enzo Cacela, que definitivamente ha sido un mago que llegó a Mágica y, pues, nos ha enseñado mucho y nos ha brindado mucho de su conocimiento. Salomón, vamos a continuar conversando sobre los logros de la nueva Mágica después de la siguiente pausa. Mágica Mágica Continuamos en Gerencia para todos y tocando el tema de innovación y también constitución de empresas gerenciales familiares. Por ello, estamos conversando con el señor Salomón Ron Pedrique Heller, quien es el vicepresidente de comercialización de la nueva Mágica 99.1. Salomón, estábamos conversando sobre los equipos de trabajo y para nuestros televidentes, para los empresarios, gerentes, emprendedores que nos están viendo, muy interesante esa inteligencia de negocios para constituir equipos de trabajo productivos y exitosos. Estaba en el bloque anterior mencionando el equipo de talentos que tiene la radio. Amplíanos eso, por favor. En la nueva Mágica arranca la programación con Venezuela Mágica, que es un programa de música venezolana. Luego está José Domingo Blanco, con puntos de vista. Luego nos acompaña Chia Bertoni, de 8 a 10 de la mañana, con un programa de salud, que es un café con Chia Bertoni. Luego, de 10 a 12 y media, está Leonardo Villalobos, que figura de Benevisión y además estuvo hace días con lo de él, Miss Venezuela. Luego entra a las 12 y media, de 12 y media a 3, Marianela Salazar. Luego de Marianela arranca lo que sería Carlos Fraga, de 3 a 5. Y luego a las 5 de la tarde entra una voz espectacular, como lo es la de Raquel Lares. Y luego a las 7 de la noche arranca el programa de mi querida madre, Amalia Heller. Es un programa ya como para calmar a los fraqueños, suavizar la cuestión de las colas. Y luego siguen otros programas hasta que llega el final de la noche y ya nos despedimos. Pero esa es la parte de los talentos. A nivel de equipo, el equipo humano que contamos con ellos en Mágica, todos los días me sorprende. Nosotros somos, de arriba para abajo, dos socios, que son los principales. Luego está el director, que es Enzo Cacela. Yo estoy en la parte de comercialización, como vicepresidente de comercialización. Mi hermano, Miguel Rompedrique Heller, está en el área de administración y legal. Y después viene un grupo fantástico de seres humanos que nos ayudan en todo lo que viene siendo como hormiguitas el día a día de la empresa. Entre las cuales se encuentran, por supuesto, mis coordinadoras preciosas, que son Daylins García y Danielita Verón. Y gracias a ese equipo, que es el equipo como quien dice que va llevando la batuta el día a día. Mira, conformamos un equipo de gente maravillosa que todos los días da lo mejor de sí para ofrecer a Caracas y a Venezuela entera y al mundo entero. Porque ahorita, hoy en día, con las redes sociales, pues estamos a nivel del mundo entero. Por supuesto, ofrecemos radio de calidad, muy buena música y muy buena información. ¿Cómo ayuda la Nueva Mágica a la comunidad? Actualmente, el tema de la responsabilidad social de las empresas, y más en un medio de comunicación, pues es vital. La Nueva Mágica, ¿cómo aborda esta ayuda a la comunidad? ¿Qué actividades realiza o qué ideas ha colocado en su programación y en sus acciones? Sí, nosotros la ayuda que damos, sobre todo a nivel de la cuestión del tránsito, viene apoyada con lo que es la máquina, Tu Rújula del Aire, con Alejandro Cañizales. La ayuda que nos brinda Luis Alfonso Palacios con tu amigo Vial, con la moto. La Nueva Mágica trae un concepto que es totalmente innovador en el área de responsabilidad social. Se brinda mucho a nivel de apoyo comunicacional. Cuando, por ejemplo, hay empresas que se dedican a mejorar la calidad de vida de ciertas personas que no tienen un poder adquisitivo, que no tienen un refugio, que no tienen una ayuda. Mágica siempre ha colaborado. Apoya a esas instituciones. Apoyamos a estas instituciones. De hecho, ahora tenemos un nuevo programa, que es el programa de UMA Ángeles al Aire, que es una mano amiga, que es, oye, de verdad que es una de las cosas que más hay que aplaudir aquí en nuestro país, que es esa colaboración. De hecho, bueno, tienen de imagen a Norelis Rodríguez y su presidente, Alejandro Pérez Bolaño, es un ser excepcional. Ellos están ya ahora, hoy en día, son parte importante y fundamental de lo que da la nueva mágica a los craqueños. Entonces, la inclusión de esas instituciones y personas que ayudan a la comunidad han tenido cabida en este nuevo concepto. Y siempre la tendrán, y siempre la tendrán. También para nuestros televidentes puede ser muy interesante, Salomón, el apoyo que pueda brindar mágica a los emprendedores, y el ejemplo, a los emprendedores y aquellas personas jóvenes, gerentes, emprendedores jóvenes, de cómo realizar proyectos de éxito. Por eso queremos saber qué dificultades has tenido, qué dificultades has vencido a lo largo de tu entrada y tu desempeño en la nueva mágica. Las dificultades siempre, siempre van a llegar, siempre van a haber dificultades. Lo importante es la adaptabilidad, que tú siempre logres adaptarte a qué es lo mejor que puedas dar, o cuál es la mejor opción que tú puedas tomar frente a una dificultad, porque dificultades hay todos los días. Entonces, lo importante es, es siempre cambiar, siempre cambiar, siempre buscar lo mejor. Y eso es definitivamente la adaptabilidad a las situaciones que enfrentamos diariamente. Vamos a continuar conversando el tema de innovación en la nueva mágica luego de la siguiente PAPS. ¡Suscríbete al canal! Seguimos en Gerencia para Todos hoy tocando el tema de innovación, nuevas empresas, empresas familiares. Por eso estamos conversando con Salomón Rompedrique, quien es vicepresidente de comercialización de la nueva mágica 99.1. Y hemos tocado, digamos, gran variedad de temas sobre el éxito, la innovación, la aplicación que ha tenido esto en la nueva mágica. Quisiéramos saber qué logros concretos han alcanzado con esta combinación de innovación, talento, experiencia, renovación. Sí, definitivamente es una combinación de esfuerzo, dedicación, amor al proyecto. Y eso siempre ha sido algo continuo. Los logros concretos de la nueva mágica, después de mucho amor, esfuerzo y proyección. Mira, hemos logrado diversificar nuestra audiencia, hemos logrado aumentar nuestra audiencia. Según las últimas encuestas, estamos entre los primeros tres, cuatro lugares de las emisoras de radio de Caracas y de Venezuela. Hemos logrado dar un apoyo muy significativo en lo que tiene que ver con el tránsito. Hemos logrado alcanzar, y esto es un mérito que no puedo dejar de mencionar, los 40 años que lleva mi madre a cargo de la emisora en conjunto con mi padre. Mira, son 40 años en radio bien ganados, son 40 años en radio bien luchados, bien peleados. Y donde se ha aprendido mucho, tanto ella como nosotros. Hemos tenido logros también importantes a nivel de lo que tiene que ver con lograr captar un público inteligente, un público que le gusta la buena música, un público que a pesar de sus opiniones, distintas opiniones, yo siempre he creído en eso, en la diversidad de opiniones, es lo más importante que debe prevalecer en el país. ¿Y qué planes de expansión o planes de diversificación tienen planteados? Ahorita hemos integrado a nivel de la parte operativa, todos los equipos los hemos llevado a HD, a High Definition. Definitivamente ha sido un cambio un poco difícil, porque cuando tú decides mejorar la calidad de señal de una emisora de radio o de un canal de televisión, eso lleva a una inversión. Pero definitivamente siempre estamos apuntando a mejorarnos, a llevar ese sonido a su máximo nivel, a su máxima calidad. Y definitivamente ha sido un esfuerzo muy bonito que estamos seguros que nos traerá buena cosecha. Finalmente quisiera que le transmitieras a nuestros televidentes, a los pequeños emprendedores, a los gerentes, empresarios jóvenes, un mensaje en cuanto a cómo ves tú el futuro de la gerencia, el futuro empresarial en Venezuela. Sí, el mensaje primordialmente es el de estudiar. Soy de los que cree fervientemente que un país es hecha para adelante y se termina de desarrollar y se convierte en uno de los primeros países a nivel mundial, cuando la mayoría de sus integrantes estudia, estudia mucho y se crea y se desarrolla, porque definitivamente la educación es lo que nos va a llevar al éxito y es lo que nos va a llevar a ser mejores personas. Y mi padre, siempre me acuerdo de lo que me decía mi padre, que era Uno tiene que leer bastante para entenderte a ti y entender a los que te rodean. Y siento que esa es la llave del éxito. Muy interesante. Muchísimas gracias por ese concepto. Gracias a TV Familia y a ti Rafael Nieves por la oportunidad y a Gerencia para Todos. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos a tu orden aquí. Seguro, igualmente. Gracias. Y a ustedes amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos. Les invitamos a nuestra próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!